¡Es un marido mío! ¡Tenemos! 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 Tranquilo muchacho, todo está bien. ¿Por qué tardó tanto? Empezaba a pensar que no lo lograría. ¿Qué carajo hacía yo ahí? Mire, los muertos no sufren. Es un privilegio de los vivos. Sufrirá conmigo. Tiene un plan para usted, muchacho. Lleva 30 años trabajando en él y cuenta con que usted irá a buscarlo. Espera. Frank, ¿tiene información? Recuerda ese dije. Desapareció. ¿Qué cree? Que le salieron patas y se fue. Este tipo conoce todos los pasos que usted va a dar. Matará a 20 o 30 millones de personas. Como si eso fuera devolvérsela. Es por su hermana. Mató a mi padre. Para llegar hasta usted. Con él nunca hay un disparo limpio. ¡Eh! ¿Qué demonios pasó en Panamá? Creía que lo habíamos eliminado en Nicaragua. Un año más tarde, apareció en Panamá con el cerdo de Noriega. Fue la gota que derramó el vaso para la CIA. La orden de secuestro llegó del mismísimo Bush. Su padre y yo fuimos. ¡Qué farsa! ¡Qué farsa! ¡Estoy calmada! ¡Mason! ¡Woods! Me alegro de verlo, Frank. Igual, Alex. Vaya por detrás. Ella está tan enojada. Vamos, Frank. No, es suficiente. Eh, chicos. Hola, McKnight. ¿Lo tiene? Sí, en la bolsa de deporte del cobertizo. Su mujer no parece muy contenta. No le ha contado nada sobre la invasión, ¿verdad? No. Parece que fui el único. Se enteró por la esposa de Jacob y la de Steve y la de Bill. Se imaginará lo enojada que está conmigo. ¿Por qué demonios no matamos a este tipo, eh? Después de lo que hizo en Nicaragua. Los altos mandos están aptos de sus maquinaciones, pero lo quiere en vivo. Ah, esto no me gusta nada. Bien. Manuel Noriega pasa a ser el objetivo falso beneficio. Es una misión estándar de captura y desacreditación. Hay que destruir su imagen y minimizar posibles levantamientos en su nombre. La invasión nos distraerá mientras entramos con los SEAL. ¿Entonces todo listo? Sí. Vamos, los acompañaré fuera. Gracias por la cerveza, McKnight. Me tomé la libertad de leer algunos de sus informes. Todo eso de los números, es cierto que los soviéticos le lavaron el cerebro. Lo intentaron. Vamos, apúrate, mamá. Vamos, vamos, vamos. ¡Iglesia de América! ¡Demonios! Solo son niños, McKnight. No valen la pena. Tienes razón. Bienvenidos a Panamá. La misión estaba bien. Bien planeada. Lo único que no encajaba era Hudson. Dirigiendo el espectáculo vía radio. Había algo raro. Incluso durante la entrada. Lo noté. Me molestaba, ¿sabe? Pero decidí ignorarlo. ¡Hudson! Soy Mason. El bombardeo empezó antes de tiempo. ¿Hay algo que quiera decirnos? Queda 10 segundos. Hudson, ¿me recibe? No hay respuesta. Seguiremos con el plan. 5 segundos. Vamos, vamos. Vamos. Mike Knight, soy Mason. Estamos dentro. Los SIL asegurarán el aeródromo y el cuartel general de la CFDP para que falso beneficio no escape. Proporcionaré apoyo desde el edificio 12 del mapa. ¿Hudson no vetó ese plan? A mí nadie me dijo nada. Buena suerte, Mason. Fuera. Elimine los woods. ¡Bengala! Ya conoce el dicho. Si vas a equivocarte, entre más pronto mejor. ¡Bengala! ¡Faith hitman fuera! ¡RIES HALFITMANO! ¡Faith hitman fuera! ¡Faith hitman fuera! ¡Cubre! ¡Faith hitmanenda! ¡No! Mason, soy McKnight. Estoy en posición en el edificio 12. Hay unidades de las FDP por todo el aeródromo. Gol se dirige hacia una trampa. He intentado avisar, pero las comunicaciones no sirven. ¡Vamos hacia allá! ¡Cambia y fuera! ¿Y falso beneficio? ¡No! Esperando la orden de Hudson. La CIA vigila todos sus movimientos. No llegará muy lejos. Necesitamos un lugar elevado. Equipo Golf, aquí Mason. Listos para apoyar. Alto el fuego mientras despejamos el tejado. Las comunicaciones siguen mal. Vamos, Woods. Procedamos. Todavía no nos ven. Acribílenos. ¡Enemigo! ¡Lado izquierdo! ¡Los tengo cubiertos! Dedíquense a apoyar a los círculos. Equipo Golf, aquí Mason a ciegas. Dejado despejado. Cuidado al disparar. Vamos a entrar por el tragaluz. ¡Que puede ver debajo de nosotros! ¡Vámonos! 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 ¡El avión de Noriega va a despegar! ¡Wutz, tiene con un RPG! ¡Cuidado con el camión! ¡Vámonos! ¡Wutz, a él! ¡Varios enemigos! ¡Edificio de enfrente! ¡RFG! ¡Segundo piso! Mason, soy Hudson Tenemos confirmación sobre el paradero de falso beneficio Hotel Adelina, habitación 225, asegúrenlo, cambio y fuera Contacto visual, varios blancos fuera del hotel Yo me encargo ¡Segundo piso! 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 ¡A la este! ¡Conmigo! ¿Listo, Woods? ¡Adelante! ¡Asegúrelo! Deme un motivo para volarle la cabeza. ¿Qué están haciendo? Acabar con su reputación. Este no es el trato. Llamen a su jefe. Siéntese en esa silla. Hudson, soy Mason. Adelante, Mason. Objetivo asegurado. Listos para extracción. Negativo. Espere nuevas órdenes. Falso beneficio tiene datos sobre un blanco Nexus prioritario. Escóldenlo con buen bebé a la ubicación alternativa para intercambio. Luego hablamos. Mercancía valiosa, sí, claro. ¿Blanco Nexus? ¿Quién vale más que este imbécil? A mí también me da mala espina, pero prosigamos. Estamos perdiendo mucho tiempo. ¡Maldito Kravchenko! ¿Recuerda lo que dijo en Afganistán? Aquí está pasando algo más, Woods. La misión era simple. Entonces el puto Hudson dice por radio que Noriega no es la misión. Que es una entrega. Un intercambio de prisioneros. Y fue entonces cuando debería haberme dado cuenta, carajo. En aquel momento debí darme cuenta. ¿Cuál es el problema? ¿Qué me pasa? Cálmese. Cálmese. Puto Hudson. Debería haberlo matado en Vietnam. Estos malditos no tratan mejor a los civiles que en Nicaragua. Están locos por culpa de la droga. Elimínelos. Yo me encargo de la basura. ¡Vamos, malditos bastardos! ¡Muérete, Yankee! ¡Fuera de aquí! ¡Vuelvan a sus casas y quédense adentro! Mason, ¿todavía tienen la mercancía valiosa? Afirmativo. Vayan al control del ejército tras los suburbios. Los llevarán al punto de intercambio del prisionero Nexus. ¡Muérete! Los suburbios son una zona en guerra. Necesito algo con que protegerme. Denme un arma. Denme lo que pide, Mason. Es una orden. Cambie fuera. Maldición. ¿Qué hacen? Pidió un arma. No dijo nada. Yo vigilaré a Noriega. Los estadounidenses avanzan. La invasión sigue adelante. Iremos al norte. Cuidado con los aliados y los no combatientes. Hay infantería por todas partes. ¡Ha cubierto! ¡Eremínos a las ocho! Elija la ruta que más le convenga. No importa que nos separemos. ¡En el balcón! ¡Derecha! Yo voy con Noriega. Le iré indicando. Tienen un nido de ametralladora en el balcón. ¡En movimiento! ¡Sigue el apoyo! ¡Allá arriba! ¡Está acabado! ¡Con paciencia en abierto! ¡Atrúñame! ¡Arriba, Woods! ¡Tiene los puntos elevados, tejados y ventanas! ¡Sigan a cubierto! ¡Encima de la camioneta! ¡Ya lo veo! ¡Mátenlos! ¡Mátenlos! ¡¡Istado en abierta! ¡Suscríbete al canal! ¡Maldito bastardo loco! ¿Ahora por dónde, imbécil? Hay que atravesar el parque del centro de la ciudad. El parque está a la derecha. ¡Aliados delante! ¡Alto el fuego! ¡No te muevas, maldito bastardo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Al parque! ¡Actividad por la izquierda! ¡Siga por la derecha de la cúpula! ¡Diablos! ¡Por aquí es igual! ¡Prosiga! ¡No se quede rezagado! ¡Agáchese y siga avanzando! ¿Por dónde? ¡Por dónde? El punto de control está pasando la Iglesia del Norte. A la izquierda hay demasiada actividad. ¡Derecha, Woods! ¡Derecha en los arcos! ¡No se quede rezagado! 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 ¡Derecha en los arcos! ¡A la izquierda hay demasiadas actividades! avance por el patio vamos los nuestros vienen por el oeste manténgase alejado de ellos y ahora que por el edificio del hospital vamos benson ya estoy más harto de este imbécil murió como un soldado no me diga que ese corto de mierda lo mató dígame que no eso no fue lo que sucedió noriega era un títere todos los homos esto es un desastre no es que antes fuera mucho mejor hodson soy mason ya casi llegamos al punto de control quedan un par de cuadras hodson maldición no sé qué demonios pasa con las comunicaciones woods tranquilo mason la tecnología siempre es así oye eso está mal herida mason diablos noriega huye va a conseguir que lo mate debemos ir tras él sabía que le estábamos dando demasiada libertad ¡Escuché disparos adentro! ¿Se encargó otro equipo de despejar el edificio? ¡Claro que no! ¡Udíquelo! ¡Quiero venir a la ropa! ¡Aquí arriba hay un civil! ¡Alto! ¿Ok? ¡Mierda! ¡Tenemos un herido! ¡Llamen a un médico! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Arriba! ¡Torniza! ¡Cuarto piso! ¡Carajo! ¡Están en el edificio! ¡Spooky 1-2! ¡Solicito un juego inmediato! ¡Sector Oeste! ¡Blanco marcado con despejo! ¡A partir de ahora! ¡No se le ocurra ni respirar! ¡A no ser que le demos permiso! ¡Váyase al infierno! ¿El infierno? ¿Ya hemos estado ahí? ¡Deprisa! ¡Prisa! ¡Se acerca un helicóptero! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡El punto de control está ahí adelante! ¡Bien! ¡No veo el momento de entregar a este cabrón! ¡Sí! Señores, su transporte está listo Por aquí, señor Tiene todavía la mercancía valiosa Sí Pero ¿quién diablos es el blanco Nexus? ¿Qué hay más importante que el objetivo falso beneficio? Tiene que confiar en mí, Mason Debe hacerlo Cambio y fuera He cuestionado órdenes, pero nunca los motivos Uno se preocupa por su unidad y trae a sus muchachos vivos a casa Claro, Frank Las cosas no son así La cadena de mando está jodida Yo soy un soldado Recibo órdenes y las cumplo Woods, ¿está en posición? Mason, ya está colocado Me dirijo al tejado del edificio sur Encima del edificio norte Puedo ver el patio perfectamente ¡Puta señal! Por aquí, todo está listo No deben saber que lo traicioné ¿A quién? ¡Hodson! ¿Quién es el blanco Nexus? ¡Hodson! Es él, Woods El blanco Nexus es Raúl Menéndez Debió decirnos, Hudson Debería habernoslo dicho Estamos listos Tráiganlo Están sacando al hijo de perra Confirmación visual Acabe con esto, Woods Disparele a la cabeza ¿Por qué esa cara de satisfacción? ¿Qué carajo está pasando? ¿Qué está pasando aquí? No No, 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 no ¡Mason! ¿Mason? Inútil Bastardo ¡Carajo! ¡Menéndez! ¡Tire! ¡TeTiro! ¡Det皆! ¡Corajaja! ¡Tiro! ¡Saw! ¡Nara! ¡ fertilizante! ¡Gracias! ¡D charisma! ¡Gracias! ¡Ah! 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 Mató a Alex Mason, su mejor amigo. ¿Entiende por qué? Iba a matar a David. ¡Porque debe sufrir! ¡Como yo he sufrido! Debe morir uno más. ¿Usted, Woods? ¿O David? ¡Decida o en 10 segundos estarán muertos! Woods, yo... tengo dos hijos. Ellos... ¡Maldición! Yo... ¡Hágalo! ¡Hágalo! ¡Ah! 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 Su vida será consumida por la pérdida absoluta. Solo entonces entenderá lo que me ha hecho. No voy a matarlo, muchacho. Al igual que Woods... Al igual que Woods... Sufrirá conmigo... Y un día... Volverá a ver este dije... Y recordará... Todo lo que ha sentido esta noche. Recordará todos los años... De rabia... Y de dolor. Y cuando lo haga, David... Por favor... Búsqueme. ¡Papá! ¡No! ¡Papá! ¡No! ¡Papá! ¡No! ¡Papá! ¡No! ¡Papá! ¡No hay nada que pudiera haber hecho, Frank! ¿No fue culpa suya? Su viejo y yo éramos... Los mejores. Y no conseguimos detenerlo. Las cosas han cambiado, viejo. Acabaremos con él.